Rajapak es una empresa que se dedica a las soluciones de embalaje. Desde 2003 estamos ya en España, teniendo en España 4.000 referencias en stock, pudiendo dar un servicio al cliente final en 24-48 horas. Otra de las ventajas que tenemos es poder personalizar los productos del cliente y poder estocarlos en nuestro almacén, que tenemos 8.000 metros cuadrados ubicados en Barcelona. El cual nos da una ventaja competitiva a la hora de poder suministrar en 24-48 horas y en la que podemos almacenar el producto, con lo cual el cliente no tiene que hacer una compra masiva. En este catálogo de septiembre que hemos sacado, hemos enfocado también nuestras soluciones al e-commerce, donde tenemos nuestra caja e-commerce de ida y vuelta, es decir, con devolución, donde ya entramos en un tema de reciclaje, donde podemos aprovechar el mismo embalaje y donde, por ejemplo, es una caja automontable, en la cual la preparación del pedido, el picking, es muy ágil. Otro de los sectores que hemos trabajado también en este catálogo de septiembre ha sido el tema de alimentación, donde hemos sacado nuestras cajas isotérmicas, a nivel de cajas, sobres y film isotérmico, y en las que también tenemos acumuladores de frío, donde mantenemos el producto a su temperatura en el transcurso del transporte. Otra de las novedades que tenemos también son las cajas de botellas, también enfocadas al sector de alimentación, y las cajas de aceite, donde hemos hecho diferentes diseños de embalaje para tanto el sector de e-commerce de aceite como el industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!